¿Qué es lo que es, qué es lo que es mi gente? Vamos por aquí de nuevo, recuerden, hoy yo es la marca. El álbum Inteli sale el 24 de enero, 24 de enero sale mi álbum Inteli. Entre tanta gente me desaco, opaco, cantante malo con mucha pintinada en el casco. Se llamaba Inteligente, pero no estamos gente, por eso se llama Inteli, ustedes saben, no estamos gente. Fin, el 24 de enero, un álbum conceptual. Filosófico, pacífico, ilustrado, educado, para ti y tu sexo. Y ustedes saben, solo hip hop. Como un tal Paco, di que que se busque el Paco, que le pediste un carro y no te dio ni pa' uno. Así es la vida, homi. Puro hip hop, no hay colaboraciones, 12 canciones. D.E. la produjo el maestro en J.P. The Soul, una canción producida por Link Twenny, maestro Link Twenny. Y otra canción producida por el maestro Bubasky. Son los maestros legendarios en el álbum. Ustedes saben que lo es que es N.P. The Soul, Link Twenny, Bubasky. Regalos de la producción. Ustedes saben, como siempre, detrás del lente de RCK, fama, friends. Vaqueros locos de los E.T., soldados negros me llaman la fe. Y en los bancos doy propina, soy dominicano, no soy del corillo de Pina. Vengo a ponerle el orden, atención subalterno. No cuento con tigre, cuento conmigo grano, ni capo, ni pelotero. Con un estilo elegante, tengo principiante, hijo de la gran puta cerveza. Esto es Intelli, el álbum. Suscríbanse al nuevo canal One Love Music. El nuevo canal, lo voy a dejar aquí, el link, la biografía. Ustedes saben como es la vuelta. Mi respeto a toda la gente que apoya el hip-hop dominicano, el hip-hop en español. Bendiciones para todo el mundo, ustedes saben. One Love Music, el nuevo canal. Si tú eres el dios del rap, me declaro un aneo. Observa como en versos el culo te lo pateo. Oyo es la marca, 24 de enero. Intel y el álbum, lápiz consciente. Regresa a ponerle el orden. One Love. Entras en el canal, suscribísenos, vamos de nuevo. ¿Qué es lo que, qué es lo que es mi gente? Yo soy la pisconsciente. Habla de los doble huevo allá atrás. Los doble huevo. Yo soy la pisconsciente. RSK Painy Films.